Maldigo aquel día, día Que te solté la mano Dejé que te fuera con un amigo Que fue mi hermano Y yo estaba en medio En una atormentada arena En un desierto Como un perro sin correa Y sin su dueño Estás aquí Dentro de mi cabecita loca Y no te sales Tú no te sales Estás aquí Dentro de mi cabecita loca Y no te sales Tú no te sales No te sales Y no te sales Y no te sales Un día voy detrás de ti y me escondo como un gato pa' que no me veas Por la noche subo a los tejados pa' mirar por tu ventana a ver si estás desnuda Todos los días voy detrás de ti y me escondo entre los coches pa' que no me veas Por la noche subo a los tejados pa' mirar por tu ventana a ver si estás desnuda Y contemplo los tatuajes que hay en tu piel y me arranco porque esta noche te voy a morder Y contemplo los tatuajes que hay en tu piel y me arranco porque esta noche te voy a morder Estás aquí dentro de mi cabecita loca y no te sale Estás aquí dentro de mi cabecita loca y no te sale No te sale Y estás aquí dentro de mi cabecita loca y no te sale Tú no te sale Estás aquí dentro de mi cabecita loca y no te sale Estás aquí dentro de mi cabecita loca y no te sale